En realidad lo que se ha hecho ha sido abrir los puestos que hace más de 5 o 6 años que no se abren. La ordenanza es muy específica, con eso los puestos tienen que estar abiertos todos los días y tienen que ser el sustento de los artesanos, el principal sustento, lo cual si no están abiertos los puestos es obvio que no son su sustento, pero esto lo está llevando Procuración Municipal, se han cumplido con todos los plazos legales, con escribano, tomando asistencia todos los días. Esto viene desde el año pasado, informándoles a todos, muchos artesanos han revertido su situación y han comenzado a abrir los puestos todos los días y hay otros que no. Bueno, esos que no y que se han cumplido con todos los plazos legales, se han abierto esos puestos, se ha resguardado lo que hubiese adentro para devolvérselos a sus dueños y se va a seguir trabajando en lo que es la transformación de la remodelación para el nuevo paseo de artesanos. ¿En qué consiste la remodelación? Bueno, una nueva obra que va a tener mucha mayor visibilidad y otra disposición para los artesanos, así que bueno, ya de a poco vamos a ir mostrando el proyecto, pero bueno, lo primero era trabajar con la parte legal para poder entrar en esta nueva etapa que tiene que ver con la remodelación. ¿Iluminación también? Sí, va a ser una remodelación integral. Hace tiempo que ya se viene trabajando, se ha puesto una oficina de informes turísticos, ahí en lo que ustedes han visto en el tanque de agua de la estación. También se han agregado los semáforos, que era otro reclamo que venían desde los artesanos desde hace muchos años y que se ha trabajado con la Secretaría de Servicios Públicos. Así que bueno, vamos de a poco tomando impulso para esta ya remodelación que viene pensándose hace mucho tiempo, pero necesitábamos cumplir con todos los plazos legales. ¿Y cómo van a plasmar estas remodelaciones? Dentro de poquitos días va a comenzar la remodelación.